El Joven Manos de Tijera Estrenada en el año 1990, la historia se inicia cuando una vendedora de maquillaje llamada Pig entra a una mansión con el fin de vender sus productos de belleza. Al adentrarse en el lugar se encuentra con Edward, un joven que fue creado a partir de un robot y no fue terminado tras la muerte de su creador. Hola amigos, les habla su fiel amigo Adán y sí, ya sé que hay varios videos que hablan sobre esta película pero la verdad siempre quise hacer un video sobre esta gran película con mi estilo propio que la verdad es una de mis favoritas. Así que ve por tus palomitas y tu refresco porque estas son 21 curiosidades que no sabías de la película El Joven Manos de Tijera Antes de comenzar con el video te pido de favor que le des like al video, te suscribas y de paso actives la campana de notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos. Sin más que agregar, ¡comenzamos! La película está inspirada en un dibujo que Burton hizo cuando era joven en el que diseñó a un joven delgado de pelo largo y que en lugar de dedos tenía navajas según él, el dibujo representaba su propia soledad y la dificultad de mantener lazos de amistad ya que de niño no tuvo muchos amigos. Para el papel protagónico de Edward se tuvo en cuenta actores de la talla de Tom Cruise, Jim Carrey e incluso hay rumores de que Michael Jackson audicionó. Pero pese a las exitosas carreras de cada uno, Tim prefirió a un poco conocido Johnny Depp. Pero te pregunto, ¿te imaginas a Tom Cruise como Edward? Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, aparece en la película específicamente en la escena donde Pig y el protagonista conducen por el vecindario. Tim Burton quería que la música de la película fuera compuesta por Tecure, pero en ese tiempo la banda no conocía el director ni su reputación y estaba trabajando en el que se convertiría en uno de sus discos más importantes. Aún así se puede anotar el fanatismo de Burton por la banda en la apariencia de Edward, que tiene ciertas similitudes estéticas con el líder del grupo, Robert Smith. La grabación se llevó a cabo en el vecindario real ubicado en Lourdes, un pueblo del estado de Florida. ¿Y por qué ahí? Simple. Tim Burton, director del film, lo escogió porque su parecido con Burbank, zona de California donde vivió en su infancia, era muy parecida. Burton no quiso filmar en Burbank mismo, ya que sentía que había cambiado mucho durante los años como para mostrar el pequeño suburbio que se ve en la película. A pesar de su éxito, Tim Burton confesó que nunca haría una secuela de la película, ya que dañaría la pureza de la original y parece que no hay forma de que eso suceda por ahora. Inicialmente, Burton quería que la película fuera un musical, pero desechó la idea. Aunque no por mucho tiempo, ya que en 1993 pudo trabajar ese formato en la clásica historia de Jack Skellington y Selly. Fue Johnny Depp quien consiguió convencer a Winona Ryder de abandonar su participación en la película El Padrino Parte 3 para en cambio sumarse a esta película e interpretar a Kim. Si no era Winona en ese momento, la opción que sonaba más fuerte era Drew Barrymore. Después del estreno de la película, Johnny Depp aún no estaba convencido de si sería o no exitosa y estaba tan nervioso que incluso confesó en una entrevista al The New York Times que había guardado el vestuario de Edward como recuerdo. Johnny tenía apenas 169 palabras en todo el guión. Su maquillaje le tomaba 4 horas diarias. Tuvo que bajar más de 20 kilos para el papel y cargar todo el rodaje con 5 kilogramos de puro acero, cuero y metal. Ser Edward no fue para nada fácil. Se suponía que Vincent Price tendría más protagonismo en la película y compartiría más escenas con Johnny Depp pero lamentablemente Price a esa altura ya estaba muy enfermo por su mal de Parkinson y solo pudo completar algunas de las escenas pensadas para él. Al principio Edward iba a tener pedazos de metal en sus manos pero Stan Winston, conocido maquillador de Hollywood por su trabajo en películas como Jurassic Park o Terminator, sugirió que fueran tijeras reales. A Burton le gustó la idea e incluso volvió a trabajar con Winston en Batman Regresa y Big Fish. Todos los arbustos que aparecen en la película apodados por Edward son en realidad una armadura de acero soldado envuelto con tela metálica y cubierto con hierba artificial. Debido al traje tan ceñido que debía vestir y a las capas y capas de maquillaje, Johnny Depp se desmayó en varias ocasiones durante el rodaje y sufría mareos y vómitos continuos a los que debía hacer frente para dar vida a su personaje. Las icónicas manos del protagonista fueron diseñadas por el técnico de maquillaje y efectos especiales Stan Winston, conocido por su trabajo en las películas de Terminator, Jurassic Park, entre otras. La película recaudó 108 millones en la taquilla internacional y conquistó al público más joven. Sin embargo, no todas las críticas fueron buenas y solo consiguieron una nominación a los Oscar a Mejor Maquillaje, la cual no ganaron. Diane Weiss interpreta en la película a la primera persona que acepta a Edward y le da un hogar, pero además fue la primera en leer el guión y promocionarlo, generando el interés de los estudios con su aceptación. Siendo que el estilo de Tim Burton es cercano al terror y a una estética oscura, no es extraño que su ídolo sea Vincent Price. En la película interpretó al creador de Edward y aunque no aparece mucho, es importante para la trama. En 2013 se descubrió el Cotenichella Deppi, un fósil de 505 millones de años. El paleontólogo David Lech recordó a Edward al ver las garras del animal y decidió honrar a su actor preferido poniéndole su nombre. Convertir a Johnny Depp en Edward llevaba aproximadamente una hora entre maquillarle, colocarle la película a los Robert Smith, líder de Tecure, y colocarle las manos de tijera que fueron creadas por Stan Winston y su equipo. En cuanto al mítico traje de Edward, este fue confeccionado de cuero, el cual se combinó con diferentes tipos de telas, texturas e incluso cuero de sillón. El resultado fue un traje bastante pesado y caluroso. Como ya lo dije, el encargado de diseñar y crear las manos de tijeras fue Stan Winston junto a su equipo. Para darle un mayor realismo buscaron una gran variedad de tipos de tijeras, tanto caseras como específicamente de podar. De esta manera consiguieron que cada dedo estuviera formado por una tijera diferente. Cuando tuvieron el diseño definitivo fabricaron diferentes pares de manos de tijeras usando como material la resina. De esta forma eran seguras y poco pesadas. Y para conseguir el efecto de metal las pintaron con pintura metalizada a lo vacío. Bueno, espero que hayas disfrutado este video. Si fue así no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos. Bueno amigos, nos vemos la próxima semana con otro video. Yo soy Adán y nos vemos la próxima. Adiós.